Ahora tenemos un grupo numeroso. Grupo Pacta Floyd. Martín Otero, piano, teclado y voz. Unaicano, batería. Javier Dopico, guitarra eléctrica y voz. Ricardo Aneiros, bajo eléctrico. Y a las voces, Andrea Rivera, Adriana Gonzoi, Beatriz Álvarez, Ana Piñeiro, Celia Casal, Rosalía Pico, Carmen García de Paredes, Carlos Pouso, David Monzón, Omar Calderón, Marcos Castro, Candela Rañal, Carmen Martínez, Lara Lorenzo y Zan Pedreira, Nara Girón, Daniel Ardao, Irene García y Elena García. Tema, Another Break in the World. Película, The World. No, 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 no ¡Gracias! 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 ¡Gracias!